Hola que tal chicos, chicas, estamos aquí en la biosfera de la reserva de la mariposa monarca en el rosario Michoacán cerca de Agangueo y pues bueno aquí esta vez venimos a visitar una de las bellezas naturales más hermosas de todo el planeta es una de las migraciones más grandes de insectos y pues bueno se encuentra acá en Norteamérica vienen desde Canadá y pasan aquí el invierno en México en el cual vienen a reproducirse para continuar con su ciclo de vida y pues bueno la mariposa monarca es una especie única en el planeta, es algo muy muy especial que vamos a ir a ver y pues bueno estamos aquí en lo que es el parador de la mariposa monarca en donde comienza la reserva tenemos que caminar hacia arriba en donde están y bueno pues nos comentan que ahorita en la mañana hace mucho frío estamos en invierno y por lo general las mariposas están pegadas a los árboles entonces se empiezan a despegar como a partir de las 11 ya que empieza a calentar y pues se empieza a ver el espectáculo ahorita vamos a subir para allá para verlas y bueno chicos una de las pequeñas anotaciones o algo que nos estamos dando cuenta es de que desafortunadamente el humano está invadiendo mucho estos territorios y aquí estamos muy cerca donde se encuentran las mariposas y con este humo creo que no es adecuado porque muchos insectos con el humo pues se espantan como las abejas entonces bueno pues también vemos que hay una gran deforestación en esta zona lo cual la convierte en una zona muy riesgosa al parecer no hay un plan de desarrollo porque vienen y se construyen en los plenos cerros desarrollan la agricultura y pues bueno este tipo de suelos es peligroso porque por eso se vienen las avalanchas, los deslaves ya que ya no tiene quien fije en los suelos y pues en este caso los árboles es la función que cumplen entonces bueno pues lo triste de México la mala planeación y pues también dejar que nos expandamos como verdolagas por la naturaleza y pues buen día chicos aquí estamos en el ingreso hacia este hermoso santuario de la mariposa monarca el rosario y pues bueno podemos ver que hay bastantes banderas aquí es un lugar muy concurrido y pues vamos a descubrir que nos espera este hermoso destino y pues bueno aquí tenemos una pequeña información de la migración de este insecto que vive entre Canadá y México y pues bueno también vuela sobre Estados Unidos que es donde gran parte de esta población se termina por toda la contaminación y la deforestación que tienen y pues bueno tenemos que recorren más de 120 kilómetros durante dos meses y al llegar aquí es donde se hidrata, alimenta y cumple su ciclo de reproducción y pues bueno aquí tenemos algunas de las recomendaciones que son las que tenemos que seguir y pues bueno tenemos que seguir a los guías, tenemos que caminar por los senderos no debemos de introducir alimentos ni bebidas alcohólicas tampoco podemos extraer flora ni fauna, no se puede fumar ni encender fogatas y bueno pues siempre tenemos que respetar los límites tenemos que permanecer en silencio, no usar flash, no molestar a las mariposas y pues no podemos estar más de 18 minutos dentro del santuario bueno pues aquí podemos ver estos hermosos bosques de Ollamel estamos en la sierra transversal y pues bueno este es un lugar hermosísimo donde la flor y fauna hacen su presencia y bueno pues esta es la biosfera de la reserva estamos en el ejido del rosario que se encuentra dentro de esta área natural protegida denominada la reserva de la biosfera monarca y pues aquí en esta biosfera de la mariposa monarca tiene 2657 hectáreas y pues estamos a una altura de 3200 metros sobre el nivel del mar y pues bueno en esta zona se dedican a la conservación de la naturaleza para poder mantener este hermoso espectáculo natural y pues bueno podemos ver que es un lugar bastante hermoso somos de los primeritos que estamos en subir y vamos a esperar porque nos comentan que cuando hace frío las mariposas están pegadas en los Ollameles pero cuando se empieza a sentir el calor y sale el sol esto va a empezar en el baile con las mariposas que salen todas a revolotear y pues esperemos que nos toque un hermoso día esto de florecitas es el alimento de las mariposas algo que me asombra mucho es la gran cantidad de plantas que hay miren como podemos ver todas estas flores son las que le sirven para alimentar a las mariposas monarcas y pues bueno aquí podemos ver que hay una gran variedad de colores son hermosos estos bosques es para que los debemos de cuidar y pues que preservemos este hermoso lugar y pues bueno chicos miren a quien tengo aquí una hermosa mariposa monarca aún está con frío por eso no puede volar la encontramos aquí tirada y pues bueno ahorita la vamos a poner en el solecito para que empiece a recobrar su vida ya se agarró sus patitas de mi abrigo pero pues la voy a cuidar y la vamos a llevar a la masa arriba comentar así súper rápido también a las mariposas monarcas se les conoce como las novias de sol ya que estas comienzan a volar cuando el calor del sol comienza a tocarlas y también se les conocen como las almas de nuestros fallecidos o de los espíritus porque llegan estas en noviembre pues anunciando la llegada del día de los muertos y bueno pues también se les conoce como nuestros pequeños espíritus miren ya le comenzó a dar el sol y empezó a aletear es hermosísimo pensábamos que estaba muerta porque no se movía hacía mucho frío y bueno pues para rescatarle que no la fueran a pisar la levantamos la vamos a poner en un arbolito pero pues bueno miren aquí me la pusieron y está simple y sencilla hermosa ya con el sol ya se empezó a estirar empieza a aletear y pues bueno increíble y pues bueno chicos lo prometido es deuda aquí dejamos esta hermosa monarca sigue viva la dejamos aquí a que le dé el sol aquí tiene también alimento y pues bueno muchas gracias por venir a saludarnos y pues bueno esta es una mariposa monarca macho y se distinguen por estas dos puntos blancos que vienen siendo como sus órganos masculinos y eso las diferencia de las hembras bueno chicos este bosque en verdad es increíble hay una cantidad de especies de flora y fauna impresionantes pero aquí un pequeño mensaje que les quiero dar a todos los mexicanos que siempre andamos buscando bosques de otros países y no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos soñamos con ir a los bosques europeos cuando tenemos estas magnificencias aquí no podemos encontrar cosas que vamos a encontrar en otros lugares pero si vamos a encontrar cosas que no tienen otros lugares y pues bueno aquí podemos ver al fondo algunos colibrís tienen una línea en sus ojitos son color verde esperemos poder verlo a ver si sale y pues bueno aquí están los colibrís vean nada más que hermosura de aves están las flores por eso tenemos que cuidar muchísimo nuestro ambiente y pues bueno chicos como les habíamos comentado estamos por encima de 3000 metros sobre el nivel del mar y pues vemos que las temperaturas aquí son muy frías aquí tenemos una parte de hielo en donde todavía no le da el sol pero pues bueno este es el clima hace falta mucho el aire porque pues hay falta de oxígeno debido a la altura y pues bueno miren nada más ya hemos llegado aquí en donde se supone que están las maripositas cerca vamos a entrar al bosque a saludarlas chicos de verdad que para subir a más de 3000 metros sobre el nivel del mar se necesita mucha condición y bueno pues esto lo tengo porque como yo soy deportista y un atleta no se crean miren una mariposa ya están empezando a bajar ya está haciendo calorcito y bueno pues estamos muy cerca donde se encuentran los enjambres estamos casi en la cima de la montaña y bueno ya empiezo a ver un poquito más de mariposas esperemos ahorita tener la suerte y bueno para que vean hasta donde andamos tan alto vean nada más que hermoso paisaje al fondo se ven las montañas y pues bueno estos hermosos bosques de Ollamel que pues se han convertido en un santuario de este hermoso insecto que es la mariposa monarca y pues creo que estamos ya muy cerca de los enjambres como a 100 metros y pues miren chicos la importancia de mantener los ecosistemas de forma natural es la gran capacidad de plantas que tienen albergan flores y pues bueno podemos ver que hay mucha deforestación en esta zona y pues bueno chicos estamos casi llegando a la colonia de las mariposas monarca y como ya empieza el calorcito ya empiezan a volar esperemos ver todavía los enjambres en los árboles y pues miren chicos ya el calorcito está y las novias del sol comienzan a volar están hermosísimas aún no nos encontramos con los enjambres pero miren que maravilla y pues estamos llegando en donde se encuentran los enjambres aquí no podemos hablar alto porque las interrumpimos su invernación pero miren que hermosura al fondo se pueden ver los árboles llenos de mariposas y pues bueno al fondo podemos ver los oyameles en donde se encuentran los enjambres de mariposas monarca es una un regalo del universo y pues bueno el mensaje es cuidarlas porque están en peligro de extinción como sabemos estos insectos vuelan por tres países y pues en los tres países se encuentran con mucho estrés aquí llegan a invernar pero por su paso Estados Unidos es en donde una gran parte de la población se pierde por el uso de los insecticidas y pues de todo el cinturón del maíz que han desarrollado entonces pues bueno hay que hacer conciencia para respetar y cuidar estos hermosos seres que son los espíritus que nos vienen a visitar y pues bueno podemos ver aquí este hermoso espectáculo de mariposas esperemos que duran para toda la eternidad pues esta migración es mucho más antigua que los humanos que tenemos en América y pues miren esta majestuosidad por eso es importante las flores porque pues proporcionan alimento a cualquier insecto y pues los insectos también son parte de la cadena ellos al morir pues también producen el nitrógeno hidrógeno que se requiere para que los árboles pues continúen viviendo y pues bueno aquí tenemos esta hermosura como podemos ver al fondo es en donde están los oyameles llenos de las mariposas monarca y pues bueno hasta allá no podemos llegar para no interrumpir su sueño pero ya ahorita con el calor se están empezando a alborotar y empiezan a volar por toda esta biosfera bueno pues ya están empezando a sentir más el calor y vemos que la cantidad de mariposas es mucho mayor la que se empieza a volar conforme viene el viento calientito y el sol se calienta aquí están y pues bueno me gustaría mucho contarle la historia yo vengo de San Juan del río Querétaro y hace muchos años este hermoso espectáculo pasaba cada año por el río San Juan del río debido a la contaminación y el mal manejo de las industrias del agua la deforestación ya no pasan las mariposas por este río de San Juan es muy triste porque las autoridades parece que no les importa pero pues afortunadamente llegan por otros lugares para poder venir a invernar y pues que triste que Querétaro esté perdiendo parte de la riqueza natural que pues es maravillosa hola que tal como estamos chicos y bueno pues hemos llegado aquí al santuario de la mariposa monarca el rosario en Michoacán y wow es una sorpresa magnífica todavía tenemos la fortuna de ver esta migración que es la más grande de todos los insectos en el planeta tierra y bueno pues estamos por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar como 3200 se siente la falta de oxígeno pero es maravilloso estar acá en la cima y poder contemplar este regalo de la naturaleza que los invito que cuidamos la naturaleza a la flor a la fauna la respetemos y le dejemos sus lugares vírgenes y como podemos ver este es el hábitat durante el invierno en donde hacen sus enjambres las mariposas monarcas esas almas que vienen en representación de los seres que ya se fueron y llegan en noviembre hasta estas tierras altas para poderse dormir reproducir alimentarse y posteriormente continuar con el ciclo de la vida se cree que nada más muy poquitillas son las que en verdad pueden lograr largas distancias porque pues bueno hay muchos depredadores el humano ha acabado con todo el medio la contaminación y pues bueno eso ha ayudado a que estos seres estén casi por desaparecer del planeta y bueno pues es un regalo muy muy hermoso que hemos podido venir a apreciar hasta estas tierras altas y pues muchas gracias a la madre naturaleza por pedir permitirnos estar acá con esta hermosa energía Tlazocamatli y miren chicos este es el nido de mariposas más pequeñito pero más cercano que está sobre nosotros y pues bueno no se puede ver mucho están aquí en esta área en esta área aquí se ven y ahí están las maripositas un pequeño nido pero imagínense millones es impresionante esto por eso los árboles se ven muy cargados como negros y pues bueno chicos pues ya nos vamos a retirar de este hermoso santuario la biosfera de la reserva de la mariposa monarca en el rosario michoacán wow es en verdad un espectáculo impresionante al cual yo les recomiendo a todos que vengan algún día de su vida se llena uno de mucha espiritualidad uno reflexiona al ver en verdad como son los ecosistemas que muchas veces ya los conocemos todos los ecosistemas alterados y bueno pues pocos lugares son los que podemos todavía contemplar esta naturaleza salvaje en su hábitat sin que el hombre la haya modificado mucho con árboles de cientos de años mucha flora y fauna y pues bueno podemos observar aquí este hermoso espectáculo de migración el más grande de todo el planeta tierra con las mariposas monarca las papalotl bueno chicos pues nos vamos solamente el último mensaje cuiden la naturaleza cuidemos estos hermosos animales y pues sigamos disfrutando de este hermoso espectáculo de la naturaleza chicos pues estoy super super contentísimo porque pues hay una maravilla esta biosfera la verdad me ha llenado mucho mucho lo espiritual la alegría y pues los invito a que vengan a visitar las mariposas monarcas a que cuidemos el medio ambiente todos los ecosistemas la flora la fauna porque pues nosotros no somos necesarios para la naturaleza la naturaleza es necesaria para nuestra vida y pues bueno chicos aquí estamos un poco más abajo de donde se encontraban los enjambres ya que empieza a ser calor y el sol las mariposas comienzan a bajar es impresionante la cantidad de mariposas que se ven en este bosque wow chicos cuidemos nuestro país nuestro planeta esto en ningún otro planeta lo vamos a encontrar o quizás sí pero no lo sabemos pero mientras lo descubrimos cuidamos lo que tengamos y pues bueno si hay algo que podemos decir fantástico es el camino de regreso a mediodía cuando las mariposas están volando miren nada más que hermosura wow esto es en sueño es algo utópico y pues podemos ver que ya una gran cantidad de mariposas están saliendo porque la temperatura está bajando bueno está más bien subiendo y pues aprovechan las mariposas para bajar hasta lo más bajo que puedan a donde hay arbolitos y que se puedan alimentar y pues miren aquí la cantidad de mariposas que bajan a comer de las flores se escuchan muchos colibrís y aves esto es un mantra un lugar hermosísimo que tenemos que venir a visitar díganme díganme si esto no es un sueño si no es para que lo cuidemos la naturaleza el agua que tiene que permanecer limpia para que los seres se puedan alimentar e hidratar y es la hora de la que bajan los enjambres de abeja de de mariposas a lo más calientito y a parearse y a tomar agüita y pues vemos como beben estos hermosos insectos su agua el néctar y por eso es importante cuidar el agua no contaminarla chicos esto no se puede comprar la vida no se puede comprar y esto es un espectáculo de la mayor migración de insectos de todo el planeta tierra no se puede no se puede no se puede ¡Suscríbete!